Hace unos días subí una historia de Instagram donde Donde les decía que Kitty ya no iba a ser parte Desaparecí unos días de las redes porque no me sentía bien Ahora tampoco es que esté de lo más bien Pero necesitaba, quería hacer algo en memoria de ella Si bien yo sé que hay gente que subestima el dolor que uno puede llegar a sentir Por simplemente decir que solo fue una mascota Pero no es así En mi caso Kitty no era solo una mascota Era parte de la familia, era una integrante más Todas las cosas que hacíamos con esta mini familia que creamos con Sebi Lo hacíamos pensando en ella, pensando en nosotros cuatro Y todos los planes a futuro que teníamos Siempre la teníamos presente a ella Contábamos con ella Y no puedo creer que hoy Tengo que estar hablando y haciendo esto Yo sé que el ciclo de la vida es así Pero cuando no te lo esperás Creo que es peor No quiero llorar, no quiero llorar Porque ya lloré mucho Y para eso me quedo en mi pieza llorando sola Tengo y siento la necesidad de querer hacer algo en memoria de ella Porque ella era nuestro tesorito Nuestro bebé, era como a la que cuidábamos y protegíamos Y ella era tan única Y por eso quería hacer algo, algo lindo para ella Aunque hoy la lloremos y la extrañamos mucho Quiero recordarla con mucho amor Con el amor que ella siempre nos daba Acá estoy con Sebi Que él también Es muy difícil Queremos hacer este video Y queríamos contarles Porque ustedes la pudieron conocer Al menos un poco de lo que ella era En los videos Y queríamos contarles Como era nuestra perrita Kitty Era única Nosotros siempre decíamos que Era una personita Adentro del cuerpo de un perrito Sí Porque tenía Real Tenía esas actitudes Que eran de Como de una persona No era un perro O sea, no era como Iba para acá Olfateaba Vivía haciendo esas cosas típicas de perrito Sino que ella era como Muy dulce Ella lo único que quería Era que vos te des vuelta Y que la mires Y que le des un poco de afecto Como les decía Muchas personas Le podías comprar un juguete Le podías comprar Lo que sea Tenemos un video De cuando le compramos la cucha Sí Una cucha personalizada Con su nombre Con su nombre Llegara Ella festejaba eso No festejaba el que vos le lleves Comida O lo que sea Imagínense que muchas veces Vos le dabas la comida Y ella no comía Por estar ahí con vos O sea Ella prefería que vos La mimes Que ella no iba a comer Si vos te ibas de la habitación Donde ella tenía la comida No iba a comer Porque te iba a seguir No iba a comer Para hacer pipí Nosotros teníamos toda una rutina juntas Por eso es que Les digo que Es muy complicado para nosotros Teníamos toda una rutina juntos Tanto él Que se levantaba Antes de ir al laburo Le daba un beso a ella Me daba un beso a mí Y después a Michael Que Michael no duerme con nosotros Porque no sé Él no quiere dormir Nunca quiso No duerme en nuestra habitación Sino que duerme en el living Por cierto Michael está acá abajo Pero no sé si lo van a poder ver Está ahí Él está muy pegote Muy muy pegote O sea que él nunca Fue pegote Y se ve que es como que La extraña Está triste Esto es lo triste Mi nene Y ella para ir a hacer pipí Tenías que salir con ella Porque si no Ella no hacía La tenías que mirar Ella te miraba Mientras hacía pipí O sea Esas cositas Que Que te marcaban Porque Podías ver que solo Ella quería que Vos estés ahí Y no le importaba Todo lo demás No le importaba Lo material No le importaba Nada Era Su amor era Muy único Si no tenías para darle comida Si no tenías un juguetito Lo que sea No le importaba No le importaba No le importaba Ella quería que Simplemente le des Tu corazón Tu amor Era lo único Que a ella Le importaba Y siempre Que alguien Nuevo La conocía Le llamaba la atención Cómo era ella Porque Es real Esto que decimos De que ella No parecía un perrito Yo me tengo que ir a cuidar A los chicos Y ella No se quiere correr Entonces Miren lo que tengo que hacer Porque la chiquita No se quiere bajar Del trapito Entonces La tengo que llevar Y me estará arrastrando Porque ella No quiere bajarse Del trapito Miren ustedes Y yo le digo Kitty, Kitty Me tengo que ir Y ella nada Ella me mira Kitty, Kitty Mosquea Nada de nada La puedo llevar Paseando por todo el living Era muy dulce Muy, muy dulce Y nos defendía Un montón Si Y era Era celosa Era muy celosa Vos estabas con ella Y aparecía Otro perro No Se cubría todo Ella venía Y se tiraba encima Para que la mimes A ella Ella Hacía esos gruñidos Ay, no lo quieren Mira, mira No lo quiere Ay, parece No Bueno, bueno, bueno Es el mío Y era hermosa Aparte siempre que te miraba Tenía una mirada muy dulce Te miraba Muy dulce Con ternura Con ternura Te miraba Como agradecida Y el otro día Que justo vino mi papá A verme Mis papás Me vinieron a ver Por esto mismo De que sabían Que estábamos mal Me enteré de algo Que no sabíamos Yo no sabía Ella llegó A nuestras vidas A mi vida Llegó Hace Nueve años Por eso es que Hoy en día No No contábamos Con que sucediera esto Nadie cuenta Con Con esto Pero Más o menos A veces uno se da cuenta O Deduce Y en teoría Ella No Era mi perrita Ella no era mi perrita Sino que era de mi mamá Mi papá Le hizo un regalo Era una cosita Tan Chiquitita Peludita No No Era muy chiquitita Fue Me acuerdo Que fue en el 2012 Y fue un regalo De cumpleaños De mi mamá Y Yo siento que Ella me eligió A mi Como su Mamá Por así decirlo Como su dueña Porque No era tanta La conexión Que había con mi mamá Sino que Ella Se aferró A mi Me buscó Me encontró A mi Y Lo que nos enteramos Hace poco Bueno Antes Hace unos días Es que El lugar De donde fue Mi papá A conseguir A la perra Era un ¿Cómo se le llama? Un criadero No No la iban a vender No la iban a vender La señora Decía que Esa era para ella No la querían vender De hecho Mi papá Cuando le dijo Esa Ella Darnosla Ella La señora Dijo como No 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 Ella no Todos Tenés todos los demás Pero ella no Porque ella es mía Mi negrita Le decía Y Insistió tanto Mi papá insistió Insistió Pero ella 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 Que Se la terminó Que se la terminó Tras yo Me acuerdo que Era como Un llaverito Era una cosita Así Tan chiquita Que entraba En una mano Entonces Fue el año En que yo vivía En Jujuy Y me acuerdo Que fui a mostrarle A unos amigos Estaba súper contenta Porque no podía creer Que una cosita Tan hermosa Y tan dulce Tenía en mis manos Y Fueron un montón Un montón En un montón de momentos Donde Estuvimos juntas Mi tía Por ejemplo Me decía Que era mi sombra Y muchas personas Dicen ¿Dónde es tu sombra? Porque a donde yo iba Ella me seguía atrás Hasta el día de hoy Estoy en la pieza Estaba en la pieza Y tengo que ir a buscar algo Al living Y voy dos segundos Nada más A buscar algo Y Ella iba atrás mío Y después volvía Atrás mío Hasta la habitación Y así O sea Me seguía A cada ratito Por más de que yo vaya Agarre algo Busque y vuelva Siempre estaba ahí Fue muy feo Y muy De repente Lo que pasó Tenemos como No sé La creencia La certeza De que De alguna forma Está con nosotros Y También va a vivir En nuestros recuerdos Siempre La vamos a recordar Con amor Ese mismo día En mi caso Me pueden creer o no Fue muy loco Pero Estaba Súper mal Súper mal Yo estaba Súper mal Pegué el grito Al cielo Cuando Vi que su cuerpito Ya no Respondía Me acuerdo Que hasta El vecino Apareció Al vecino Enfrente Diciendo No sé Qué hacer No sé Qué hacer Porque no Sabía Qué estaba Pasando Y yo estaba A los gritos A los gritos Gritos mal Estábamos mal Acá La verdad No podíamos Estar en la casa Estábamos mal Porque se resiente Del vacío Sí La espalda Y le dije En cada rinconcito Que vemos Es como que decimos Tendría que estar Ella acá Ella ahí Entonces Salimos Como yo tenía Que ir a buscar El auto Porque Con todo lo que había pasado Mi hermano Me había acompañado A la veterinaria Todo Cuando llegamos acá Como no tenía Como irse Y le dije Que se lleve el auto Y A la tarde Le dije a ella Si me acompañaba A buscarlo Que eran unos cuadros Que cuando fuimos Ella se quedó Esperándome afuera Yo me quedé Esperando afuera Y fueron dos segundos Que él entró A sacar el auto Y Sentí Yo estaba parada Y sentí Algo caliente Al lado de mi pierna Como Acá abajo En esta parte Como yo estaba Ando parada Sentí algo calentito Como si alguien Se estuviese apoyando Y automáticamente Obviamente lo relacioné Con Que era ella Que no sé Porque algo que ella hacía Cuando Por ahí nosotros Estábamos mal Como que nos ladraba Nos hacía Siendo Basta Basta Como que Nos grunía No sé No sé cómo decirles No les gustaba No les gustaba Que estemos así Era como Diciendo Ya está Ya basta Algo así Nos tirábamos en la cama Y ella se nos ponía acá Y nos hacía Así como Basta 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 Así Estos días Hasta inclusive Michael Está Mal Está triste Se siente mucho Su ausencia En la casa Él siempre estaba Corriendo Saltando Ustedes lo conocen Les voy a dejar acá Un video De cómo Le hablo Y cuando le hablas No Él reacciona Siempre con la colita Moviendo la colita Como Y esta vez Se veía la carita Súper triste De hecho ahora Si lo ven Se van a dar cuenta Que Está súper Pachucho Sí La verdad que Le hace falta No se hace falta Y ese mismo día Que ella sintió Eso en la pierna Que fue el día Que nosotros Después Estábamos Acá En el sillón En casa Y Bueno Ya Ninguno de los dos Daba más De llorar Y También Yo sentí Michael estaba acá Acostadito Acá arriba Nuestro Y yo también Sentí en la pierna Como si Algo me Me Arrozara Y También Justo a la altura De Donde Ella daba Siempre Con Con Su tamañito Y También Automáticamente Si es como Que Ella Está De alguna manera Ahí Está Haciéndonos Saber que No la podemos Ver Pero que Está Nosotros Nosotros Enterramos Su cuerpito En El árbol Que De las nueces De las nueces Porque Ustedes ya verán En los blogs Que Ella amaba Comer nueces Aunque Le hiciera mal Y siempre La retáramos Por Comer nueces No sé Es como que Es el lugar Se comía la cáscara Y después Andaba Descompuesta Claro Pero ella amaba Entonces Dejamos su cuerpito Ahí Cerca Y ahora También Tal vez No sé Si se habrán Dado cuenta Pero Tengo Un arito De un lado Y del otro lado No Y es porque Ese día Que Ella se fue El arito Se me cayó De este lado Y dije Que le puedo dar Nos preguntamos Conseguí Que le podemos dar Y No encontrábamos Nada Claro Porque Decíamos un juguetito O algo Que ella quisiera Mucho Pero Ella no tenía Algo que Que quisiera Y ella lo que quería Era Nosotros Siempre Era nosotros Siempre Pero cualquier cosa Era nosotros Quería que nosotros Al menos por un segundo Le prestáramos Atención Y Bueno Dije yo Este arito Se lo voy a dejar A ella Entonces Le dejé A un lado Y del otro Lo tengo yo Acá puesto Que Lo voy a guardar Conmigo Y Bueno Yo siempre Tenía Dos cadenitas Una que es esta Y La otra Era solamente Una cadenita Con un dije De una alita Pero el dije De la alita Se me había salido Tenía solo La cadenita Entonces También A ella le dejé La cadenita Y vos Y vos Tenías como Dije Yo lo que agradezco Mucho es que Él la haya amado Tanto Tanto Sus papás Porque era como Nuestra bebé Ya les digo Era nuestra bebé De cuatro patitas Y Agradezco mucho El hecho De que Él la haya amado Un montón Y que ella También Haya estado Cuando así Así con él 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 tuvo la oportunidad De conocerla Cuando nosotros Iniciamos la relación Yo estuve Cuatro años Nada más Con Kitty Y Miren que tengo Perros Que conocí De chiquito Y también Perdí Pero con Kitty Fue Creo que es el Tercer día consecutivo Que No paro de llorar Y que no te dan ganas De hacer nada Estás Triste Tan No quiero ni prender La estufa Porque Habíamos comprado La estufa Y lo primero que Dijimos Y nos imaginamos Que queríamos A Kitty Le va a encantar Decíamos A Kitty Esto le va a re gustar Y estamos esperando Que llegue bien El frío Para que cuando Esté prendida Ella vaya Y se acueste adelante Ella amaba Hacer eso Amaba estar calentita Ponerse En el sol Que le dé el solcito Le súper gustaba Y así Teníamos una Estufa Antes Que era una Mantalla Electrifa Y a veces Estaba apagada Y ella iba Ella iba igual Y se apoyaba Y se acostaba Adelante Y se apoyaba Y nosotros A Kitty Está apagada Pero ella iba Porque le gustaba Y estábamos esperando Eso Que venga El frío Para prender la estufa Y que ella se ponga Y lo pudo disfrutar Una sola vez Una sola vez Así que bueno Queríamos contar un poco Cómo era ella Los buenos recuerdos Que tenemos Yo Tenemos muchas cosas Planeadas Para hacer en su honor No solamente este video Justamente queríamos Redecorar el living Y por una u otro Otro motivo No lo hacíamos Y Ahora Más que nunca Siento Sentimos La necesidad Como de hacer algo Y Vamos a ir ahora A Vamos a hacerle Unas fotitos Vamos a mandar A hacer unas fotos Para Colocar unos cuadros Y Bueno Busqué por todos lados Por todos Todos lados Insistí A La chica Que me hizo El tatuaje Porque Yo anteriormente Me quería hacer un tatuaje Como en dedicatoria A ella Aún cuando estaba en vida Y Obviamente Ahora es como que Siento La La necesidad De querer ir a hacerlo Ya mismo Y Claro No sé qué pasa Que todo el mundo Se está tatuando O qué Pero No conseguí A turno Recién para agosto Y estamos A junio A primero de junio Y Ya conseguí turno Y Me voy a hacer un tatuaje Quiero Hacer algo En dedicatoria A ella Así que probablemente Les voy a Voy a grabar algo Para que ustedes Me acompañen Me gustaría Pintar también Un retrato De ella Que ustedes ya saben Que A mí me gusta Pintar Y Siempre que pintaba Ella estaba conmigo Ahí al costadito Y otra cosa Que Nos estamos olvidando Que pasó Y creo que este video Va a ser súper largo Pero esto es Algo que no No podemos dejar Olvidar De pasar Eso fue Eso pasó El otro día De todo esto Nosotros Habíamos ido Salido De la casa Porque no podíamos estar Como les digo Acá en la casa Queríamos despejarnos No ver No estar acá adentro Habíamos salido Cuando volvimos Le digo a Sebi Nos llevamos A Michael Porque tampoco Lo queremos dejar solito Porque como les digo Está triste Está triste Y estamos Muy atentos a él Porque Está muy triste Inclusive Lo habíamos llevado A La casa De De la hermana de Sebi Que tiene Perritos Y siempre Hay un perrito Con el que siempre juega Y No quiso jugar No quiso saber Nada No quería Quería que Lo solté Y volvió a mí A pedirme Upa Que esté conmigo Porque no quería No quería También Creo que algo Llegué a filmar Porque era Era feo Verlo así Por eso ahora Estamos muy al pendiente De él Entonces bueno Ese día Nos llevamos a Michael Vinimos Y Fue re loco Le digo A Sebi Gordo Vení Porque él justo Se había quedado Ahí afuera De la casa Todavía no había entrado Y le digo Vieron que yo En el pasillo De la Del baño O sea Cerca del baño Hay un pasillito Donde tengo Todos mis productos De De para el pelo Para las uñas Todo eso Todo lo que es Skincare Y todo eso Y La Última noche Que yo estuve Con Kitty Ella estaba En la cama Conmigo Y yo me estaba Haciendo justo Las uñas Y ella estaba Ahí en la camita Y yo estaba Del otro lado Pintándomelas Y Ese día Que entramos A la casa El día anterior A eso Yo había guardado Todo en su lugar Y tengo la caja Llena de Esmaltes Ahí adentro Y cuando Entro A la casa Que volvimos Que no había nadie Como les digo Estaban Todos los esmaltes Toda la caja Tirada En el pasillo Todo Todo tirado Siendo que no había Manera De que se caiga O sea Era impresionante Estaba En el último estante Que tiene una distancia Así del piso No es que se cayó De arriba Claro Es un socalito Así chiquitito Y ese es El primer estante Acá Y ahí estaba La caja apoyada Era imposible Que se cayera Se cayó De ahí De la nada Y Y estaba todo Ahí Inmediatamente También nos miramos Con Sebi Y lo relacionamos O sea Porque era Era muy Difícil No Relacionarlo Con eso Porque Porque justo También Nos pusimos a pensar En ese momento Solo vimos todo tirado Pero Nos pusimos a pensar Y dije El último día La última noche Que yo estaba con ella Yo me estaba pintando Las uñas Al lado de ella Y fue como No sé Es Algo muy loco Como decir De alguna forma Le mostró A ella Con Lo último Que hicieron juntas El hecho de decir Estoy acá No No estés Triste Porque eso es lo que Ella Nunca quería Te veía mal Y ella venía Se te tiraba encima Y te Te Ladraba en la cara Para que pares Sí Ella era única Y era Un amor Así que bueno Quería contarles Compartirles un poco Y dedicarle De alguna forma Este Video A ella Porque La amamos Mucho La amamos Mucho Así que bueno Gracias Por todos Los mensajitos Lindos Que nos dejaron Por Instagram Que son un montón Todavía no llegué Ni a leer Todos Pero Ya lo voy a estar Haciendo Así que Les mandamos Un beso Y bueno Nos vemos En el próximo video Que probablemente Ya sea Ese video Donde me vaya a hacer El tatuaje Para ella En memoria De ella Así que Les mando un beso Y nos vemos En el próximo video Hola Hola Miquito Ay Esa gorda Mira Está Kitty Ahí Mira Vos son la jueza Dale Vendí Hola Kitu Hola Mi gorda Yo quiero ir a ver Dentro Ella Entra Tengo LISB Está Notre Tengo Contra Do Perdona Acticia